Música 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 Bienvenidos desde Podol 5 Guerrero La gente está por allá, quien representa al señor Humberto Castro, que se venga, el amigo, por acá tengo al amigo Efe Ceballos, sí señor, el hombre humilde, el hombre sencillo que hoy trae la responsabilidad de llevar el experimento. Les toca jugarse la vida otra vez, ya son ocho años peleando en la muerte, un montón más, desde el chimpanzingo, te presento a la palomilla de jinetes, hace, 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 el choco de chimpanzingo. Bienvenida a todos, a la gente que trabaja bailando, a la gente que trabaja divertiendo ustedes, véngase, ¿dónde anda? La más sexy, la más chula, la Petunia, ya llegó, ya llegó, ¿y no le van a aplaudir? ¡Ésele un aplauso! ¡Órale, súbete la banda pues! ¡Órale, sí, ya! ¡Esa risa bien cachota y bien sencilla! ¡También por acá la colombiana, le damos la bienvenida! ¡La colombiana viene bien remetada! ¡Y la estrellita, la juventud presente! ¡Ándale, señoras y señores! ¡El 2020, sí, señora! Bueno, pues lo vamos a hacer con mucho gusto y vamos a tratar de llevar en el club y en el recorrido. ¡Muchas gracias! ¡Esperamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí está! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Cuidado, 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 cuidado, 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 cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!